Si te gustan las historias, aquí traigo otro corrido Se trata de una tragedia que en mi pueblo ha sucedido Lo que pasó aquella tarde, con tristeza se los digo José Luis y Carmelita estaban recién casados Y de regalo de bodas que no hubiera imaginado Les regalaron un perro, muy bonito el condenado Con el correr de los meses tuvieron un varoncito Y se olvidaron del perro, ella estaba grandecito En el patio de la casa, el perro quedó solito Con una pelota de hule, el perro se entretenía Cuando sacaban al niño, el animal se escondía Sus padres no sospechaban, que el perro no lo quería El niño de doce meses, una tarde se salió Al agarrar la pelota, el doper mal lo atacó De una mordida en el cuello, el perro lo asesinó Los padres desconsolados, al niño están sepultando Mientras que el perro asesinó Ni saber dónde ni cuándo, se fue corriendo pa'l monte Donde lo sigan buscando